el trabajo de la enfermería puede desarrollar un constante estrés por ello es importante que exista una terapia antiestrés si usted es un profesional de enfermería comprometase a eliminar tantas fuentes de estrés como pueda esto hará una diferencia marcada en toda su vida diaria en casa cree un espacio que sea su espacio para descansar y pídale a todos sus familiares que cuando usted se encuentre en ese lugar respeten ese momento importante en su día de su música favorita seleccione aquellas canciones que logren relajarlo o que lo hagan sentir mejor y evite aquellas depresivas o las que generan sentimientos negativos tenga en cuenta que no sólo es importante la cantidad de horas que duerme sino que también tenga un sueño reparador por ello es de suma importancia que ponga atención a los alimentos que consume evite el alcohol la cafeína y el azúcar para que la calidad de su sueño mejore